Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, así es, en este momento estamos aquí en el Centro Femenil de Reinserción Social, donde en este momento está saliendo de prisión Gladys L., quien es la tercera mujer en obtener su libertad gracias a la intervención del Instituto Federal de la Defensoría Pública. En este momento, Raúl, vamos a ver qué nos comenta el director del Instituto y Gladys. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera ocasión en la que estamos en Santa Marta Catitla, obteniendo la liberación de una mujer, en este caso Gladys, a quien se le impuso una pena de prisión, una pena privativa de libertad de más de cuatro años, cuatro años, nueve meses. Este tipo de casos tienen que hacernos pensar en el país sobre qué tipo de sanción estamos generando para personas que están acusadas simplemente de un delito patrimonial. Es decir, el contenido del delito del que acusaron a Gladys fue simplemente un robo, un robo. Es algo que a mí me parece que la gente necesita saber. Una acusación que además, pues, yo creo que debería indignar a nuestro país, a nuestro sistema de justicia, acusar a una mujer del robo de un celular y decir que lo que merece es una pena de cuatro años, nueve meses, pues, nos hace ver el tipo de sistema jurídico que tenemos, un sistema punitivista, un sistema que castiga, como dice el ministro Saldívar, a las personas más vulnerables. Lo que viví aquí, pues, es algo muy fuerte, ningún reclusorio creo es bien. Pues, me esperé a lo que dijera la autoridad, pero, pues, vi que no me hacían caso y, pues, tuve que tomar mis métodos, le marqué a los licenciados, los busqué, los insistí y, pues, como lo ve, no me negaron la ayuda. Gracias a ellos me dieron la oportunidad de volver a regresar con mis hijos, de seguir siendo el sustento para ellos y, pues, yo creo que aquí deberían de ver por qué no están las personas que dicen que están, ¿no? En realidad está mucha gente inocente, mucha gente inocente que deja a sus hijos. Entonces, lo que más nos importa son nuestros hijos de verdad. Y por ellos yo estoy muy agradecida con la licenciada Leticia, todos los licenciados, pero en verdad no, no está la gente que está y hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia en Santa Marta, ¿no? Hola, ministro presidente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Habla Leticia ahí. Que te tengo aquí a un lado a Gladys, te la comunico, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes, licenciado Arturo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le digo, Gladys o Gisela? Gladys prefiero. Qué bueno, Gladys, oiga, ¿cómo está? ¿Muy contenta? Sí, la verdad es que sí, estoy muy emocionada por esta oportunidad. Qué bueno. ¿Lista para ver a sus hijos? Sí, preparada. Qué bueno, pues disfrute mucho esta oportunidad, esta nueva vida que se le abre. Me llena de alegría saber que usted está libre y le deseo lo mejor para usted y toda su familia. Muchas gracias por su apoyo, licenciado. Sígalo haciendo, por favor, porque hay muchas mujeres que lo necesitan, por favor. Así seguiremos. Muchas gracias por su confianza. Le mando muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Igual por ustedes. Gracias. Gracias. Como pudimos ver al principio de la imagen, la tía de Gladys vino por ella a acompañarla en la salida de este centro. Ella, como vemos, está muy contenta y pues lo único que quiere es ver a sus dos hijos, quienes están viviendo con su abuelo en el estado de Oaxaca. Es la información que tenemos, Raúl.